En cada ciudad hay una historia, en cada pueblito una canción, en cada paraje un personaje, con ganas de abrir su corazón. De la cordillera hasta la playa, de Humahuaca al Viguel bien al sur, ríos, bosques, hielos y montañas, no importa si hay nieve o cielo azul. Dale, arma tu valija, subite y vení, vamos a dar una vuelta por todo el país. Arte, música e historias, bailes y ricas comidas, por caminos, calles y avenidas. Qué asombrosos son los viajes con samba y con nina, ay qué linda que es nuestra Argentina. Para esta aventura no hay pasajes, nadie va a perderse esta excursión. Ya tenemos listo el equipaje, tu boleto es la imaginación. Vamos que ya empieza el viaje con samba y con nina, vamos por las rutas argentinas. Los asombrosos viajes de samba y nina por la Argentina. Qué divertido. Hola a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro maravilloso viaje de samba y nina, bueno, sus amigos y amigas, es decir, nosotras, por la Argentina. Y hoy seguimos recorriendo Tierra del Fuego. ¿Y a dónde iremos hoy? No sé, le preguntamos a Clemen. Hola Clemen, ¿a dónde estamos yendo hoy? Hola, hoy vamos a recorrer la región de Islas del Atlántico Sur que comprende los archipiélagos de Malvinas, Orcadas del Sur, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Esta región se caracteriza por estepas, achaparradas, pastizales y, en áreas saturadas de agua, turberas son las que dominan los terrenos rocosos que la caracterizan. De clima oceánico, húmedo y frío, en las islas se destacan las colonias de aves y mamíferos marinos. ¡Hola! ¿Y qué animal es hay, Clementina? Hola, ¿qué tal, nina? En las Georgias del Sur hay multitudinarias colonias de elefante marino, lobo marino de dos pelos antárticos, pingüino de frente dorada y pingüino rey. ¡Hola, Clementina! ¿Y están muy lejos las Islas Malvinas? Hola, ¿qué tal, Zamba? No, Zamba. Están muy cerca. El archipiélago de las Islas Malvinas se encuentra a 356 kilómetros del continente sudamericano y está compuesto por dos islas mayores y 200 islas menores e islotes. ¡Pero están muy cerquita! ¿O no, Mau? ¿Estás como callado? Ay, no, no, es que estoy muy preocupado por que podamos devolver este bolso. Mmm, pero no te preocupes, que ya vamos a encontrar a su dueña. Bueno, ya tenemos todo. Zamba, solo me falta tu mochila. ¡Uy, sí! ¡Acá está! ¡Pero, Zamba! ¡Esta no es tu mochila! ¡Esta es una planta de fútbol! ¡Uy, me confundí! ¡A ver! ¡Ay, ahora sí! ¡Estás redormido, Zamba! Bueno, a ver. ¡Esta valija es la tuya, no, Mau! ¡Esta no es mi mochila, Mar! ¿Cómo no? No, no es mi mochila. ¿Y de quién es? No sé, ¿no es tuya? No. ¿Y de Zamba? No. ¿De Nina? No. ¿Descubrimos de quién es? ¡Sí! A ver. ¿Qué dice? A ver, ¿qué tiene acá adentro? ¿Qué tiene? ¡Ah! ¡Hocas secas! ¡Me asusté! ¡Una peluca! ¡Una peluca! ¿Pero quién usa peluca? Peluca verde, además. Y una cámara de fotos. ¡Ah! ¡Es obvio que es de Adriana Ventura! No sabía que usaba peluca, Adriana. Y, pero, ¿por qué se camufla? ¡Ah! Tiene sentido. Bueno, por las dudas, no le vamos a decir nada. No. Bueno, la guardamos y la devolvemos. Dale. Y vamos ya, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Es Adriana Ventura? ¿Camuflada de cartel? Eh... No. Es un cartel. Ah. ¿Es Adriana Ventura camuflada de lobo marino? No. Es un lobo marino. ¿No? ¿Esa es Adriana Ventura camuflada de poste? No, Mar. ¿Esa es Adriana Ventura camuflada de árbol? No, eso es un árbol. ¿Esa es Adriana Ventura camuflada de pájaro? No, Mar. Eso es un pájaro. Bueno, che. ¿Dónde está Adriana Ventura? Que siempre se camufla. Es medio confuso encontrarla. Tranqui, Mar. Ya la vamos a encontrar. Bueno. Mientras tanto, si quieres ponemos algún video. ¿Dale? Dale. Clemen, ¿ponemos algún video? Por supuesto, reproduciendo algún video. VIVIMOS DESCALZOS PISANDO EL AGUA Y LA TIERRA TENEMOS IDEAS QUE NADIE LAS ENCIERRA NUESTROS SUEÑOS VUELAN ALTO COMO UNA COMETA PORQUE SOMOS LOS NUEVOS DEFENSORES DEL PLANETA BASTAS DE COMPRAR COSA Y LUEGO TIRARLA ESA FORMA DE VIDA ANTIGUA VAMOS A CAMBIARLA LOS DECIMOS SIN QUE LA MIRADA SE NOS BAJE LA PUSTA QUE TRAEMOS ES EL RECICLAJE LA BASURA NUNCA DESAPARECE SIEMPRE VA ALGUN LADO LOS BASURA LES RECEN EL CAMBIO SE DA DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN LEGAMOS COSA NUEVA CON LA REUTILIZACIÓN SOMOS NIÑOS DE PENSAMIENTO SABIOS COMO SI HUÉSEMOS NACIDO HACE MILLONES DE AÑOS UN RIO DE PERSONAS DESDE LA AMAZONIA HASTA ACÁ DECIMOS BIEN FUERTE LEY DE HUMEDAD ES YA REMAR, REMAR, REMAR CON LA MIRADA FLOTAR, FLOTAR CON LAS PALABRAS EL RIO CUENTA LO QUE LE PASA NOSOTROS LO VAMOS A PROTEGER DONDE AYER HABÍA MONTE Y ANIMALES HOY HAY BARRIOS SOBRE LOS HUMEDALES CIN AÑOS DE FUTURO DESDICHADO POR CADA METRO DE ÁRBOL TALADO SOMOS UNA FAMILIA DE MUCHOS PARIENTES PESES, PÁJAROS, PERSONAS, PLANTAS Y SERPIENTES TE PROMETO PROTEGER ESTAS TIERRAS CON FIRMEZA LLAMOS ARETÉ, GUARDIAN DE LA NATURALEZA VOLAMOS COMO NAVE QUE SE LANZA AL VUELO DESDE EL FONDO DEL MAR HASTA LO ALTO DEL CIELO DESDE ARRIBA VEMOS COMO PASAN LOS SEGUNDOS EN NUESTRO MOMENTO DE SALVAR EL MUNDO AQUÍ NO HAY PODIO, NO HAY PRIMERO NI SEGUNDO AQUÍ NO HAY COMPETENCIA, YO NO ME CONFUNDO EL CANTO COLETIVO ME EMOCIONA ESTA ES NUESTRA IDEA Y NADIE LA ABANDONA REMA, 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 REMA CON LA MIRADA FLOTAR, FLOTAR, FLOTAR CON LAS PALABLAS EL RÍO CUENTA LO QUE LE PASAN NOSOTROS LO VAMOS A PROTEGER REMA, REMA CON LA MIRADA FLOTAR, FLOTAR, FLOTAR CON LAS PALABLAS EL RÍO CUENTA LO QUE LE PASAN NOSOTROS TE VAMOS A PROTEGER ¡Qué lindo este paisaje! ¿Qué pasa? Mar, ¿puede ser que los arbustos lloran? ¿Cómo? Si los arbustos lloran... No, bueno... ¿Cómo? ¿Le preguntaste qué le pasa al arbusto? ¿Algo? Es que no se habla de arbusto, ¿viste? Tengo miedo a lo mejor decir algo y que... Ah, no, como vos hablás de distintas cuestiones, hablás pájaro... Hablo pájaro, pero arbusto ya es de otro nivel Bueno... No llegué a ese nivel A ver, escucha, escucha, hay un llanto, escucha ¡Adriana Aventura! ¿Por qué lloras, Adriana, por favor? ¿Qué te pasa, Adriana? Estoy apenada, sí, sí, estoy apenada ¿Por qué? Ahora, ahora, no hay problema, ya podemos hablar en voz alta Bueno... Así estoy hablando en voz alta Ah, porque... Ya no tengo que estar camuflada ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hace días que vine, que intenté sacarle fotos, vine especialmente para sacarle fotos al zorro característico de las Islas Malvinas ¿A quién? Zorro característico ¿Qué? El zorro malvinero Zorro lobo ¿Y qué pasa? Guará ¿A qué quieres ser aparente de la Guaraguara? Pero resulta que yo vine sin investigar Y resulta entonces que el Guará se extinguió ¡No! Y a mí me parece que cuando un animal se extingue Hay que tomarse un momento, ¿no? Y reflexionar Porque a veces se extinguen porque se extinguen y a veces se extinguen por la mano del hombre ¿Nos tomamos un momento? Pobrecito el Guará Pobrecito el Guará Yo no lo sabía No... Bueno, lo lamentamos mucho, pero espero que esto te dé una buena noticia ¿Eso es mi bolso? ¡Sí! ¡Lo teníamos nosotros! ¡Sí, lo encontramos! ¡Ah! Bueno, gracias, a ver... No... Esta planta... Perfecto... Todas las plantas... Está todo... Está todo... Gracias... No, por favor... Volvamos... Volvamos... Al Guará... ¡Ah! ¡Ah! Proteger a sus crías de los vientos, de la temperatura, hace un frío acá Claro... Yo pensaba cómo sobrevivían ese tipo de animales en un contexto así tan hostil Claro... Y claramente en unos buenos pozos bien profundos... Uy, mira, nos está sacando... ¿Vosotros? No sacó fotos... Ah, bueno, si quiero podemos hacer cara de zorritos... Pueden... Gracias... Dale, va... Parecido al Guará... Ahí va... Sí, parecido al Guará... Lo que pasa es que, bueno, yo soy de corrientes y ahí está la Guará Guasú, que es medio... Lo trajiste a colación... ¡Parientes! Parientes... El pariente más cercano del Guará... A Guará Guasú... Parientes... Guará y a Guará Guasú... Ese zorrito del nordeste argentino de patas largas... Tengo unas fotos del Agua Guasú... ¡Ay, sí! Después te las mando... Me encanta... Después te las mando... ¡Ay! El Guará... El zorro lobo... O zorro malvinero... Único... Único mamífero autóctono de las Islas Malvinas... Vos fíjate la importancia... Bueno, resulta ser que en la ocupación británica... ¿Viste cómo es? A partir de 1833, más o menos... ¿No? Vinieron y lo empezaron a cazar... ¿Por qué? Porque decían que el Guará era peligroso para el negocio de las ovejas... ¿No? Como que cazaba ovejas... Ellos querían comerciar con la lana las ovejas... Bueno... Pero en realidad también lo querían cazar... Llevarse su pelaje... Ese pelaje suave... Estupido... Uh-huh... Del Guará... Y en el siglo XIX... Más o menos fin del siglo XIX... Se extinguió... Oh... Y así... Se convirtió... En la primera... Especie... Extinta... Del continente americano... Por culpa de la mano del hombre... Oh... Es feo... Entonces yo... En todo este tiempo... Que estuve... Sin poder sacarle fotos... Primero porque no lo encontraba... Después porque me enteré que se extinguió... Le hice una canción... Ay... ¿En serio? No sabía que... Zorro... Malvinero... Te extrañamos... Y te queremos... Zorro... Malvinero... Te recordamos... Y te queremos... No se me da la música... Pero me parece importante... No, pero está buena... Vamos todos juntos... Mirá... Zorro... Malvinero... Te recordamos... Y te queremos... ¿Cómo dice? ¡Eh! Zorro... Malvinero... Te recordamos... Y te queremos... Gracias... Gracias por este homenaje... Y este momento... Gracias, Zorro Malvinero... Y qué importante es entonces... Seguir protegiendo a las especies... Que están en peligro de extinción... Sí... Para que no vuelva a suceder nunca más... Así es... Yo me voy a encargar... De seguir haciendo registros fotográficos... Te me escapaste... Te fuiste... Te extinguieron... Zorro Malvinero... Guará... Zorro Lobo... Lobo Zorro... Pero alguna vez... Podré obtener... Un registro... De la Guará Guazú... Y enviártelo... Te queremos... Te queremos... Adriana... Gracias por todo tu labor... La verdad que sí... ¿Te parece si buscamos... Sí, estaba pensando lo mismo... ¿Dónde estarán? No sé... ¿Los vieron chicos y chicas? Yo los busco con mi cámara... Ah, vale... Hay buena idea... Mmm... No... Conozcan todos a Nariz de Lata... El fantástico Capitán Pirata... Y a la tripulación del Cangrejo Rojo... Son todos valientes... Ninguno es flojo... Emprendan pasienas... Monstruos y vikingos... Que nunca descansan... Y aún los domingos... Buscando tesoros... Van surcando el mar... No entrenen al peligro... Ni a la tempestad... Ellos sueñan con un gran tesoro... Que su capitán promedió a todos... Puede que la historia sea cierta... Y exista un tesoro al final de cuentas... Vamos con Nariz de Lata... La verdad... ¡Hey! El capitán Nariz de Lata... Hoy presentamos... La ballena blanca... ¡Qué mala suerte! ¡Otra aventura y ningún tesoro! ¡Es hora de tomar una decisión valiente! ¿Y si buscamos trabajo en otro barco pirata? ¡Sí! Con otro capitán pirata... Uno que tenga más suerte... ¡Más suerte! Estaba pensando en algo mucho más valiente... Abrir una heladería para piratas... Solo con gustos para piratas... Crema la sirena... Chocolate con Kraken... Pulpo granizado... ¡Los piratas no comemos helados! ¡No es de piratas comer helados! A mí me gustan mucho los helados... ¡Nada... De... ¡Helados! Mmm... ¡Motín! 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 Me quieren dejar solo... Sería capitán de mí mismo... ¡Aaah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Nos persigue una ballena blanca! Y tuvimos que escapar... Es enorme y muy mala... ¡No! ¡Es el fin! ¡Es el fin! ¡Nadie puede vencer a una ballena blanca! ¡Socorro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja! ¡Yo soy el único que puede vencerla! ¡Ja, ja, 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 ja! Les contaré una historia que no olvidarán... ¿Podrá el capitán Nariz de Lata contar una historia lo suficientemente buena para seguir siendo el capitán? ¿O sus piratas buscarán otro capitán con más suerte para encontrar tesoros? ¿Eh? Hace muchos años... Yo era aprendiz en el barco del pirata Buenapata. ¿Se llamaba así porque tenía una pata de la suerte? ¡No! Porque solo le quedaba una pata. El resto del cuerpo se lo había comido una ballena blanca. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Socorro! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Puedo seguir? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, mi capitán! ¡Sí! El único objetivo de Buenapata era vengarse de la terrible bestia. No pensaría hacerle daño a la hermosa ballenita, ¿no? ¡Las ballenitas! ¡No son hermosas! ¡A mí me gustan mucho las ballenitas! ¡A los piratas no nos gustan las ballenitas! Día y noche buscamos al astuto y escurridizo cetáceo albino por los siete mares. ¿No estaba persiguiendo a una ballena blanca? ¿Blanca? ¿Blanca? Acá hay algo que no me cierra, que me hace ruido. ¿Qué me...? Cetáceo albino es otra manera de decir ballena blanca. ¡Bravo, bravo! ¡Cuántos idiomas habla nuestro capitán! Los que la habían visto contaban que la ballena blanca no le tenía miedo a nada. ¿Ni a los piratas? Ni a los piratas. ¿Ni a los ovnis? No, a los ovnis tampoco. ¿Ni al calentamiento global? No, no y no. Solo le temía a los ratones. Pero lamentablemente no quedaba ningún ratón en nuestro barco. ¿Y entonces qué pasó? Finalmente, una noche de tormenta, encontramos a la ballena blanca. En realidad, ella nos encontró a nosotros. ¿Estaban perdidos? No, estábamos dormidos. La ballena blanca saltaba sobre el barco y las olas de tan altas casi nos suben. Pero de pronto... ¿De pronto qué, capitán? ¿De pronto qué? Se tragó el barco y a toda su tripulación. ¡No! En el interior de la ballena había otros barcos piratas. Y esqueletos de valerosos piratas que terminaron de postre de la malvada y glotona ballena. ¿Y qué más había, capitán? Había... una nave espacial y esqueletos de dinosaurios. ¿Y había muñecos de nieve? Sí, sí, sí. Enormes muñecos de nieve. ¿Y qué hizo, capitán? Eh... Encendí una antorcha. Sí, se me ocurrió encender una antorcha para ver mejor. ¡Qué buena idea, capitán! Lo que no imaginé es que el fuego y el humo harían toser violentamente a la ballena. ¡Claro! Por el humo le dio tos. ¡Escuchen, escuchen! Por la fuerte tos de la ballena, salimos despedidos por el aire. Nuestro barco voló por el cielo hasta caer en una isla paradisíaca. ¡Oh! ¡Nunca más volvimos a ver a ese voraz animal! ¡Bravo, capitán! ¡Nunca olvidaré a esa ballena blanca! Se creía muy astuta con su blanca palita. Y así fue como el capitán y su fiel tripulación vivieron una nueva aventura. Enfrentando una temible criatura que si te descuidas, te tritura. ¡Uy, qué miedo! ¡La ballena blanca! ¡Ese es nuestro capitán! ¡Bravo! ¡Viva el capitán Nariz de Lata! Y sus aventuras se hicieron famosas. Las cantaban las sirenas chismosas y las piranhas mañosas. ¡Viva el capitán! ¡Viva el capitán! ¡Viva el capitán! ¡Viva el capitán! Soy Maki Aguiló, ceramista. Los chicos y las chicas preguntan. ¿Qué sentís cuando trabajas la arcilla con tus manos? Trabajar la arcilla me genera placer, mucho placer y un desafío muy grande en pensar cómo generar estructuras y cuerpos estables. ¿Qué herramientas usan? Las herramientas principales que utilizo son mis manos y luego utilizo cuchara, cuchillo y tenedor, que son mis aliadas para este trabajo. Que muchas veces desaparecen de la cocina porque siempre están adentro del taller. Y luego utilizo piedras, muchas piedras pulidas para darle brillo e impermeabilizar las piezas. ¿Cómo logras la forma? ¿Las imaginas antes? Las formas de mis piezas las dibujo, a veces las sueño y luego me inspiro con las imágenes de los pueblos prehispánicos. En definitiva las imagino. ¿Escuchás música mientras que trabajás? Sí, escucho música muy fuerte, me encanta, me inspira. Y escucho música muy diversa, depende del día. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? De mi labor me gusta todo. Lo que más me gusta es el trabajo casi final, que es cuando quemo las piezas en un horno especial, que levanta mucha temperatura. Y bueno, es un momento que me genera mucha adrenalina, mucha felicidad ver las piezas que construí llegando a ese punto de transformación. Los chicos y las chicas preguntan. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Materiales. Medimos la mitad de un lado y del otro. Volvemos a medir un poco más abajo por los otros dos lados. Y hacemos los huequitos. Ahora podemos pasar los palitos y que no se choquen. Marcamos en cuatro vasos solo por la mitad. Y todos los ponemos en nuestro primer vaso. Hacemos una bolita con la plastelina. Y lo unimos con el paliglobo. Todo al centro del vaso. En otro vaso hacemos un huequito al medio. Y con toda la plastelina que nos quedaba, hacemos una gran masa, que será la base de nuestra turbina de vasos. MAPA DE SUEÑOS MAPA DE SUEÑOS MAPA DE SUEÑOS ¿Cómo imaginas el país de tus sueños? Hoy, la rioja. Mi nombre es Salma, soy de la rioja y vivo en la capital con mi familia. Lo que me llena de felicidad y lo que me gusta y adoro hacer es cantar, bailar y actuar. Yo sueño con una escuela que tenga paredes de colores, texturas y diferentes formas. Y que el símbolo del arte esté por todas partes para que podamos sentir la música, la danza y los artes visuales, el teatro, todo el tiempo y a cada instante. El aula de la escuela de mis sueños sería con ventanas inmensas, para que entren en cada rincón el rayo de la luz del sol. Estaría hecha de madera, porque me encanta todo lo que tiene que ver con la madera, por ejemplo, las casitas de madera, todo lo que tenga que ver con eso. Las materias que estudiaríamos en la escuela serían el teatro, la música y el baile. Los reclados de la escuela de mis sueños estarían repletos de música para que podamos compartir nuestra merienda al aire libre. Mis compañeros o compañeras serían mis amigos, porque les gustan las mismas cosas que yo. Y compartiríamos momentos hermosos. En esta escuela no habría uniforme, porque cada uno podría ser libre de decidir su prenda de vestir. Yo quiero que la escuela de mis sueños sea un lugar en la que los alumnos disfruten estar. En las noches claras me río con los peces que suben bien arriba a comer camalotes. Y pasan los patos, gritando en más nada. Se asustan y blup al fondo del agua. La río con los peces en las noches claras. La luna nos mira y también se ríe. Me río con los peces. ¿Cómo hace el sapito cavador para atrapar al escarabajo? ¿Le inyecta un veneno que lo paraliza? ¿Lo atrapa con su lengua pegajosa? ¿Salta y lo atrapa con las patas? Veamos en cámara lenta. Para atrapar a sus presas, los sapos usan su lengua pegajosa. No tienen dientes para masticar, así que tragan los bichos enteros, ayudándose a empujarlos hacia el estómago con los ojos. Son cazadores increíbles y pueden comer muchísimos bichos cada noche. En cada pueblito una casa. ¿Viste, Mau, que el guará es pariente de la guará huazú? Ay, tiene sentido, ¿no? Porque, bueno, muchos animales y muchas especies se replican en el continente. La verdad que sí. Necesitamos un dato más. ¿Datos? ¿Datos? ¿Alguien dijo datos? ¡Eh, Roberto Experto! Hola, Roberto. ¿Cómo andan? Bien. Qué alegría encontrarlos por acá. No sabía que andaban por las Islas Malvinas. ¿Estás paseando vos? Me encanta venir cada tanto a estirar las piernas, mirar pingüinos, tomar ese aire frío. Pero bueno, es verdad, lo que ustedes están diciendo tiene mucha relación, porque las Islas Malvinas es un territorio insular de nuestro continente. Y a través de la historia natural podemos encontrar muchos puntos de contacto. ¿Cómo es esto de que los continentes estaban unidos? Exactamente. Las Islas Malvinas y nuestro continente estaban así, juntitos, en un supercontinente llamado Gondwana. Ahí estaba el continente sudamericano, la Antártida, África, India y Australia. Todo junto así. Ah, entonces no había que tomarse un barco para llegar hasta acá. Para nada. Podías caminar de un lugar para otro, eso sí, si no te comía ningún dinosaurio. No, me imagino que en esa época tampoco necesitabas un pasaporte. Sí, seguramente. ¿Y qué tienen en común? Bueno, muchas, muchas, muchas cosas. A ver, por ejemplo, por ejemplo, en las Islas Malvinas, durante la época, la era mesozoica y hasta el cuaternio, había unos bosques enormes, muy parecidos a los bosques andino-patagónicos, con coihues, lengas y ese tipo de árboles. Ay, sí, me acuerdo que estuvimos hablando de esos bosques. ¿Y qué fue de esos bosques hoy? Bueno, en la isla Remolino, en las Islas Malvinas, existen bosques petrificados, que tienen siete millones de años y que datan de esas formaciones boscosas de las que estamos hablando. Impresionante. Sí, me encanta cómo esto de conocer la historia natural, ¿no? Hace que podamos llegar a estos puntos de contacto, bueno, en este caso, entre el continente, las islas. ¡Y hay más! ¡Y hay más! Por ejemplo, hay algunas especies que les gusta ir de un lugar para el otro. Por ejemplo, la ballena franca austral siempre está en las costas patagónicas, pero cuando quiera reproducirse se escapa para las Islas Malvinas porque, bueno, están más cómodos. Es el mismo ecosistema, ¿no? En las islas que en Tierra del Fuego. Bueno, hay algunas cosas que son muy parecidas o iguales. Por ejemplo, las turberas, que son como una especie de humedad. Y también hay un alga, tanto en el continente como en la isla, que se llama Cachi Yuyo. Es casi un yuyo, pero no, es un alga. ¡Qué buenos datos, Roberto! ¡Ay, gracias, gracias! Ahora, yo les quiero preguntar un dato a ustedes. ¿Dónde están Samba y Nina, que nunca los veo? Yo me pregunto lo mismo. Se escabullen, son muy curiosos y traviesos. ¡Vamos a buscarlos! ¡Samba, Nina! ¿Dónde están? ¿Los vieron, chicos y chicas? ¿Conocés los pingüinos, Rey? No, a ver cómo son. ¿Tienen coronita? No tienen coronita. El pingüino Rey es el segundo más grande de las 18 especies de pingüinos que existen en el mundo. Pesan entre 12 y 16 kilos. ¡No sabía que había 18 especies distintas de pingüinos! ¿Cuántos? Estos pingüinos solo van a tierra durante la época reproductiva. Ahí dice que se reproducen cada dos o tres años. Colocan un solo huevo que incuba sobre sus patas y tanto el macho como la hembra comparten la crianza. ¡Uy! Mirá lo que dice acá. Lamentablemente, en la segunda mitad del siglo XIX, sus colonias fueron masacradas para extraerles el aceite y huevos, llevándolos a la extinción en algunos de sus lugares de reproducción. Pero afortunadamente, en la actualidad, sus poblaciones se están recuperando. ¡Son hermosos! ¡Sí! ¡Me encantan los pingüinos Rey! ¡Qué argentinas que siento las Malvinas a medida que voy conociendo más y más y más y más! ¡Ay! Sí, esto que se sienta aquí adentro que es la soberanía, ¿no? ¡Mmm! Sí, puede ser, claro. ¡Queridito! ¡Hola, abuelita! ¡Me encantó! ¡Eva! ¡Están hablando de soberanía! Bueno, yo estoy acá paseando como ustedes también. Pero ya que hablan de soberanía, ¿ustedes tienen este dato? Resulta ser que gran parte de la soberanía en las Malvinas tiene que ver con la historia de los afroargentinos. ¿Lo sabían? ¡Qué interesante! ¿Cómo es eso? Bueno, bueno, resulta ser que los afroargentinos formaron parte de la fundación del primer pueblo en Malvinas. Sí, sí, ahí comienza la historia de la soberanía. Bueno, en 1829 el gobierno argentino nos llama a Luisito Bernet, Luis Bernet, y le dice, mira, te vamos a adjudicar un título más o menos parecido al de un gobernador, ¿no? Similar, ¿no? Entonces le dicen, Luisito, te vas para las islas. Entonces Luis Bernet ahí se fue a gobernar las islas Malvinas, a ejercer los derechos de los argentinos y argentinas, que se cumplan las leyes, cuidar los reglamentos de pesca, proteger las costas. Y bueno, con su llegada, casualmente, se empezó a fundar este primer pueblo del que les hablaba. ¡Qué bien! ¿Y cómo es esto de los afrodescendientes? Sí, bueno, bueno, esta gente fueron participando de la construcción del pueblo. Y resulta ser que entre estas personas había una africana, Francisca, ¿sí? Que formó parte ahí de la construcción del pueblo, que, bueno, mientras estaba ahí, dio a luz a un bebé, ¿sí? Tuvo un bebé muy lindo, muy hermoso, Dayelito. ¿Dayelito? Dayelito nació en 1829. Y resulta ser que, entonces, Dayelito se convierte en el primer habitante nacido ahí, en las Islas Malvinas. El primer bebé nacido en las Islas Malvinas. Pero, abuelita, Gato, ¿cómo tenemos esta información tan precisa? Ah, muy bien. Qué bien que me hagas esa pregunta, ¿no? Gran pregunta. Vos no dirías que yo me acuerdo, ¿no? Vos no confías que yo estaba ahí y lo vi nacer a Dayelito. Bueno, podría confiar en eso si usted me lo dice. No, 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 eso me lo contaron, lo leí también. Bueno, esto se debe a que existen registros escritos, sí, o sea, crónicas, ¿no? Había dos diarios, dos diarios de viaje que podemos consultar que quedaron. Qué importante esos registros. Uno era el diario de la esposa de Luisito Bernet, ¿sí? Que, bueno, era un diario y ahí se documentaba todo. Y otro era el del hermano. Entonces, en esos escritos podemos entender y conocer la historia de cómo fue el gobierno de Luis Bernet. Ah, sí, perfecto. Bueno, y ¿sabes qué? Un dato curioso. A ver, dato curioso. Me encantan los datos curiosos. Me encanta la curiosidad. Un chisme de la época. ¡Chisme! Es lo que nos gusta. Es un chisme, pero a la vez es algo muy importante. A ver. Es algo que deja la historia, que nos enseña. Resulta ser que nace en Malvinas también la hija de Luis Bernet. Ajá. Matildita. Matildita. Matilde, sí. Matilde nace y resulta ser que entonces se dice que la registran, por supuesto, como habitante de las Malvinas, como nacida en Malvinas, y se convierte como en la primera habitante de Malvinas y empieza a correr esta falsa noticia, falso chisme de que Matilda era la primera. Pero ella no era la primera. Danielito había sido el primero. Entonces, era una confusión. Una fake news. Era como fake news. ¿Por qué? Fue en un término que habla justamente de una noticia que es mentira y que de repente se... Ah, la fake news. Ahí está. Sí, traer a esos fake news de la época. De la época. Matilde era la primera. Pero yo me pregunto. Sí, pregúntate. ¿Cómo sabemos que fue Danielito el que nació primero y por qué no estaba registrado? Y no Matilde. Claro. Es verdad. ¿Cómo sabemos, queridito? ¿Cómo sabemos? Yo te lo conté recién. Por los diarios de video. Ah, qué bien. Muy bien. Ah, está bien. Claro que sí. Por las crónicas. Por las crónicas. Ahí está todo documentado. Ahí está escrito que había nacido Danielito primero. Qué importante es que existan estas crónicas porque así se pudo saber la historia. Exactamente. Lo que pasa es que en esa época, bueno, no se inscribían ni los nacimientos ni los casamientos de los afroargentinos que por supuesto estaban esclavizados. Y es muy importante tener estos registros, como dice el queridito, tan hermoso, tan lindo, para poder conocer la historia verdadera y defender esos derechos. Hablando de registros. Hablando de registros. Registramos este momento. Ahí tenemos la camarita esa que me gusta que te muestra la foto cuando la haces hacia el revés. Qué lindo. Una foto. Es Malvinas. Con abuelita en canto no se vive todo. Qué perfecto. Y las Malvinas. A la una, a la dos y a las tres. Malvinas. Malvinas. Abuelo, abuelo, ¿recuerdas cuando sembrábamos nuestras papitas? Claro que lo recuerdo, María. Hace tres meses en estos campos no había más que tierra y hoy está llena de flores y vida. No, huahuay, ¿acaso no sabes la historia de nuestros ancestros sobre la papa? No, abuelo, ¿me la cuentas? Cuenta el viento, mi querida María, que hubo una época en la que los zapales y los caris habitaban estas tierras. Los primeros eran pacíficos y trabajadores, nobles con la pacha y con los achachilas. Todos ellos vivían en armonía y se criaban unos a otros como hermanos entre humanos, plantas y animales. Respetaban y trabajaban duramente sus campos llenos de quino y cañagua y comían los peces que les daban los ríos. No obstante, los haris miraban con envidia a este pueblo y cuando el tiempo de la siembra llegaba, se acercaban a los zapallas con lanzas y hondas en las manos y ante las miradas asustadas de todos ellos, se llevaban a cosechar todos los frutos y peces y dejaban a este pueblo sufriendo hambre y humillación. Un día, un joven zapalla llamado Choque, triste y hambriento, caminaba por los campos que recientemente habían sido saqueados por los caris, buscando entre la tierra algún alimento, cuando una sombra sobre su cabeza anunció la llegada de un ser resplandeciente desde lo alto de los cielos. Un cóndor, con el pecho blanco como hecho de nubes, bajó del cielo y le habló al joven. Pachacamaj, el dios de los dioses, quiere que me sigas a la montaña más alta que aquí habita. Ahí recogerás unas semillas que tú y tu pueblo pondrán en su siguiente siembra. La llamarán papa y cuando ella florezca, dejen que los haris cojan los frutos que surjan a la superficie. Esperen que se alejen, deja incluso que las plantas se sequen y busca entre los surcos. Allí hallarás la respuesta a tu sufrimiento. Y así, como el cóndor dijo, Choque sembró las papas y esperó con ansias a los haris, quienes una vez más se llevaron todos los frutos, incluidas aquellas verdes vallas novedosas que surgieron de las papas. Choque aguardó un poco y cuando este regalo de los dioses perdió su última hoja, buscó entre sus raíces. Los haris, pronto se dio cuenta que lo que tenía entre las manos era más de lo que podía cargar y llamó a su comunidad para recogerlos en la noche. Las sirvieron y comieron con gusto, sintiendo cómo sus cuerpos se llenaban nuevamente de energía con la promesa cumplida de los dioses. Los haris, por su parte, al comer esas vallas empezaron a tener fuertes dolores estomacales y a morir poco a poco envenenados. Los zapallas, con la nueva fuerza que les había dado la tierra, los obligaron a marcharse para poder vivir en paz como acostumbraban, aumentando una nueva hermana en su creencia diaria, la hermana papa. Abuelo, ¿cuántas clases de papas tenemos? Tantas como estrellas en el cielo. ¿Hermosas y buenas como las collas que juegan con el saharauitín en el cielo? Así es, Huawei. Gracias a todos ellos, tenemos papita, chuño y tunca para seguir fuertes hasta el final de los tiempos. Agua musical Materiales Cortamos un círculo en nuestro guante y con muchas ligas y mucho cuidado lo ponemos en una copa vacía. En otra copa echamos agua, pasando la mitad. Añadimos un poquito de gelatina. Ahora mojamos un poquito nuestro dedo. Y lo pasamos alrededor de la copa. Y... ¡Suena! ¿Y cómo pasó? Lo que hicimos fue que la copa de agua vibrara y creamos un sonido. Esa vibración viajó hasta la otra copa e hizo que los granitos bailen. ¡Qué divertido! En cada ciudad hay una historia. En cada ciudad hay una historia. En cada pueblito una casa. ¿Qué es lo que más les gustó del viaje? A mí me gustó conocer cómo era el zorro malvinero. A mí me encantó también. Ay, a mí me encantó la historia de los primeros pobladores de las Malvinas. Ay, a mí me gustó mucho saber más sobre las Malvinas y sentirlas cada vez más cerquita. No sé cómo te diste cuenta. No, me pareció. Viste, es una leve intuición que una tiene. Por un leve sacudón. Levísimo sacudón. Disculpas, es un momento bastante divertido para mí. No, hay que reconocer que para vosotros también es divertido. Sí, es muy divertido. Muy divertido. Re contra. Archidivertido. Muy. Pero ¿saben qué? ¿Qué? En cualquier momento nos detendremos. No, no, pero yo estoy segurísima que vos tenés preparados desafíos para que contestemos con los chicos y las chicas, ¿verdad? No lo sé. No. Ay, dale, Clemen, no te pongas difícil. Te queremos, Clemen. Muy bien. Hay desafíos. ¡Vamos todavía! Que arranque entonces el desafío. Comienza el desafío. El archipiélago de las Islas Malvinas se encuentra a 356 kilómetros del continente sudamericano y está formado por A. Dos islas mayores y 200 islas menores e islotes B. Dos islas mayores y una isla menor C. Dos islas y unos pocos islotes Esto fue reinteresante de aprender. La verdad que sí. Porque viste que uno en el mapa ve claramente a las dos islas principales pero después, bueno, hay otra información ahí sucediendo. Bueno, chicos y chicas, ¿ustedes qué creen? A, B o C. Vamos con A. Bien. A. Correcto. Dos islas mayores y 200 islas menores e islotes es la respuesta correcta. ¡Buenísimo! Siguiente desafío. ¿Cómo se llama el único mamífero terrestre nativo de las Islas Malvinas? Sí, sí. A. Zorro malvinero. B. Mulita de las Islas. C. Pingüino isleño. A mí me da ganas como de decirlo porque tiene como un nombre que... Sí, y también, bueno, porque hay una aventura que nos contó. Sí, tiene una historia triste. Que lamentablemente está extinto. Ajá. Que es familiar de un animalito que también conocemos mucho. De la Guaraguazú. Pero bueno, no estoy de... No, 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 estamos como con una reflexión, ¿no? En voz alta. ¿Qué dicen chicos y chicas? ¡Chicos y chicas! ¿Vamos con la A? Vamos con la A. Dale. A. Correcto. ¡Jujú! Zorro malvinero es la respuesta correcta. Tercer desafío. En las Islas podemos encontrar el mismo ecosistema que... Puntos suspensivos. A. En Bahía Blanca. B. Tierra del Fuego. C. Oceanía. Bueno, para mí, yo, realmente, me parece bastante fácil. Sí, sobre todo porque estuvimos hablando mucho con Roberto Experto. Nos habló de la relación del continente con las islas. La verdad que sí. ¿Se acuerdan chicos y chicas? Las pueden debatir ahí en casa, ¿eh? Sí, por supuesto. También nos podemos equivocar. Obvio. ¿Cierto? El error también es. Y ahí uno aprende. Uno aprende, ante todo, en la vida. Yo te digo, Mau, yo me la jugaría. Tengo una, ¿puedo decirla? A ver, ¿por qué te jugás vos? Yo me la juego por la B. Mira vos. Yo también me la juego por la B. ¿Vamos? Vamos juntos con la B. B. Correcto. ¡Woohoo! Tierra del Fuego es la respuesta correcta. Último desafío. ¿En qué año Argentina fundó el primer pueblo en las Islas Malvinas? A. 1.829 B. 1.880 C. 1.920 Se echases mi perdición. Espera, Clemen, ¿podés repetir una vez más las opciones? Por supuesto, repitiendo las opciones. A. 1.829 B. 1.880 C. 1.920 No, no, yo no sé cuál es. Dale. ¿Voy? Dale, anda, anda, anda. Para mí la respuesta es la A. Correcto. ¡Bien! 1.829 1.829 Es la respuesta correcta. ¡Felicitaciones! ¡Ay, qué bueno! Ya tenemos todo el tanque de energía. ¡Sí! ¡Qué bueno que ahora podemos seguir andando! ¡Sí! Gracias por responder bien desde casa, chicos y chicas. Y qué rápido pasó este viaje. ¡Sí! ¿A dónde iremos mañana? Ay, Sam, Marina, seguramente a otro lugar increíble, como todos los lugares que visitamos en este maravilloso país. Ay, nos quiere solo un día para recorrer por esta región maravillosa que estamos visitando. Sí, pero hoy nos tenemos que despedir. ¿Y qué les parece si lo hacemos con un poco de música? Dale. Clementina, música de despedida, por favor. Reproduciendo, música de despedida. ¡Chau, chicos y chicas! ¡Los queremos! ¡Chau! ¡Nos vemos mañana! En cada ciudad hay una historia En cada pueblito una canción En cada paraje un personaje Con ganas de abrir su corazón De la cordillera hasta la playa De Humahuaca al Viguel, Viena al Sur Ríos, bosques, hielos y montañas No importa si hay nieve o cielo azul Dale, arma tu valija, subite y vení Vamos a dar una vuelta por todo el país Arte, música, historias, bailes y ricas comidas Por caminos, calles y avenidas Qué asombrosos son los viajes Con Zamba y con Nina Ay, qué linda que es nuestra Argentina Para esta aventura no hay pasajes Nadie va a perderse esta excursión Ya tenemos listo el equipaje Tu boleto es la imaginación Vamos que ya empieza el viaje Con Zamba y con Nina Vamos por las rutas Argentina